¡Lévate las manos! 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 Gracias por ver el video Gracias por todo Gracias por tanto humor Por hacernos sentir en casa ¡Nos amamos! ¡Servia! ¡Nos amamos! ¡Nos amamos! Es la primera vez que estamos aquí ¡Gracias! Gracias a ustedes Por traernos acá A este país tan hermoso ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias, nunca nos imaginamos llegar, por lo más bien que nos trajeron tan lejos. Muchísimas gracias. Y nada, hay que hacer de esta noche una noche mágica, porque es que el día de la música, muchas gracias. ¿Cómo se le está pasando? ¡Oh, chifros! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Esto es como...